Así amanecieron este jueves las calles de varios sectores de Maracaibo, la ciudad más grande del occidente venezolano. Las barricadas son muestras de las protestas nocturnas en sectores donde la electricidad fue reaccionada de 8 a 20 horas, situación que empeoró luego de que nuevas explosiones de subestaciones se registraran en horas de la madrugada. Y en 15 días se han quemado neveras, aire acondicionado, televisores, apagones. La grave situación energética motivó a un grupo de líderes políticos, legisladores, concejales, diputados y miembros de la sociedad civil a crear el Frente de Defensa del Usuario, organismo que además de reclamar, ofrecerá soluciones a las autoridades para moderar la crisis eléctrica que han calificado de inhumana. Realmente los zulianos estamos pasando por una pesadilla roja con estos bajones, con estas fluctuaciones. Ya ninguna familia puede vivir en paz. La protesta pacífica de calle, cabildos abiertos y rehusarse al pago de las tarifas eléctricas están entre las principales acciones a seguir por el Frente de Defensa de los Usuarios. Vamos a introducir un recurso en la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia para pedir que durante, que mientras dure este tema de la crisis eléctrica, se suspenda el cobro de la electricidad en los recibos a los ciudadanos. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.